Oh Señor mío, todopoderoso que tanto has bendecido a tu amado siervo José Gregorio, y que por tu gran misericordia le has dado el poder de curar enfermos y socorrer a los necesitados. Concédele, Señor, la gracia de curarme como médico espiritual de mi alma y de mi cuerpo, sea de ser para tu gloria. Te pido esto, Señor mío, en nombre de tu amado Hijo, quien nos recomendaba estas bellas enseñanzas. Pedid y se os dará. Todo el que pide recibe, pero pedid con fe. Todo es posible para quien tiene fe. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os lo concederá.